¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tieneser Spanish y les voy a enseñar a solucionar el problema de la pantalla negra del iPhone. Cuatro maneras. La primera forma es mediante Rayboot, mediante la reparación estándar. Primero colocamos nuestro iPhone en el modo recuperación presionando el botón volumen arriba, luego volumen abajo y el botón lateral. Luego de conectar el teléfono Rayboot lo va a detectar y le damos clic donde dice reparar. Posteriormente vamos a seleccionar la reparación estándar y lo que se va a encargar Rayboot es primero descargar la versión más reciente que Apple está firmando, la versión de iOS. Y ya luego se va a encargar de reparar el sistema operativo en su totalidad. Lo bueno de la reparación estándar es que vamos a mantener la información que teníamos previamente en el teléfono. En otras palabras, la reparación estándar no soluciona el problema de la pantalla negra pero también nos mantiene la información. Una vez que en este caso el proceso finalice, el teléfono se va a reiniciar pero vamos a mantener toda la información en dicho teléfono. Simplemente vamos a desbloquearlo y vamos a tener todas las aplicaciones instaladas previamente. El segundo método que podemos utilizar también es con Rayboot pero sería la reparación profunda. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono, nuestro iPhone a la computadora y colocarlo en el modo recuperación con los botones físicos. Volumen arriba, volumen abajo, botón lateral y esperamos el logo de la computadora. Ya luego de esto vamos a abrir el programa de Rayboot y una vez detectado le damos en reparar. Pero en esta oportunidad vamos a seleccionar la reparación profunda. Recuerden que con esta reparación vamos a perder toda la información pero lo que logramos hacer en este caso es solucionar el problema de la pantalla negra. Luego de seleccionar el botón de reparar, seleccionamos la reparación profunda, descargamos el sistema operativo y esperamos a que la reparación finalice. Recuerden que el tiempo va a depender de la velocidad de la computadora. El teléfono se va a reiniciar un par de veces y lo que se va a encargar es de restaurarlo en su totalidad y al mismo tiempo lo va a actualizar. Pero va a arreglar el problema de la pantalla negra. Ya simplemente esperamos a que el proceso finalice y luego de que en este caso finalice el proceso de restauración, el iPhone se va a reiniciar y ya queda configurarlo nuevamente. Idioma, Wi-Fi, pues absolutamente todo. Ya luego de conectarnos a una red Wi-Fi vamos a colocar un código de seguridad y bueno configuramos lo que viene siendo el teléfono con un Apple ID y con toda la información. Y luego de tener acceso al iPhone vamos a poder utilizarlo sin ningún problema, ya sería cuestión de restaurar una copia de seguridad en caso de tenerla disponible. El tercer método que podemos utilizar es mediante la reparación con iTunes. Para eso conectamos el iPhone a la computadora, teniendo la pantalla negra, lo colocamos en el modo recuperación presionando botón volumen arriba, botón volumen abajo y botón lateral hasta que aparezca el logo de la computadora. Luego iniciamos el programa de iTunes y le damos a la opción que dice restaurar iPhone. En este caso iTunes se va a encargar de descargar el sistema operativo en primer lugar para poder hacer la restauración. Tengan en cuenta que también con este método vamos a perder toda la información, entonces ya posteriormente la tenemos que restaurar con una copia de seguridad. Una vez que en este caso el proceso finalice y la restauración con iTunes haya sido lograda con éxito, ya el teléfono, nuestro iPhone se va a reiniciar un par de veces. Ya sería cuestión esperar el último reinicio para configurar toda la información nuevamente. Una red Wi-Fi, conectarnos, configurar un Apple ID, configurar lo que viene siendo un código de seguridad y bueno aquí configuramos absolutamente todo. Y ya sería cuestión en este caso de tener disponible una copia de seguridad, restaurar dicha copia para recuperar la información. El cuarto método también es muy similar porque en este caso vamos a utilizar iCloud. Primero entramos en la página oficial de iCloud.com y luego seleccionamos la opción de buscar. Colocamos nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña que hemos utilizado en el iPhone que tiene la pantalla negra. Y luego de encontrar la ubicación en donde nos encontramos, ya luego sería cuestión de seleccionar el iPhone o el dispositivo que tiene el problema de la pantalla negra. Aquí donde dice todos los dispositivos le damos clic para que nos muestren todos los teléfonos. Vamos a seleccionar dicho iPhone y le damos a la opción que dice borrar iPhone. Confirmamos y vamos a colocar nuevamente nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña y el código de doble factor en caso de tenerlo activo. Ya luego confiamos en esta computadora, en el navegador para continuar con el proceso. Vamos a confirmar dándole clic en borrar y en siguiente. Y ya cuando nosotros borremos la información el teléfono se va a reiniciar. De esta manera solucionamos el problema de la pantalla negra y ya después del reinicio vamos a configurarlo nuevamente conectándonos a una red Wi-Fi. Y adicionalmente configurar el resto del teléfono colocando nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña, un código de seguridad. Y vamos a configurar todo hasta tener acceso a nuestro iPhone. Así que pues nada, espero que les haya gustado y recuerden que toda la información va a estar también en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!